Música Todos estarán lejos que al conmigo enfrentaré Deja toda esperanza a que... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vayan! ¡Ay, cómo es que se llama el fiscal Banega! ¡Banea pues, mamadergas! ¡SINGEROOOOOOOR! ¡SINGEROOOOOOOR! ¡SANGRE PARARLE DI MIRSE! ¡SANGRE BUSCANDO PERDÓN! ¡LOS SINGEROOOOOOOR! ¡GRACE! ¡MAY FEEL! ¡MAY FEEL! ¡LOS SINGEROOOOOOOR!